hasta Huacho, donde de verdad que la criminalidad va en aumento, los negocios, las familias, todos se ven afectados con tantos robos. Y de eso va a hablar Roger Lachira desde Huacho. ¿Cómo estás Roger? Buenos días, cuéntanos. ¿Cómo estás Alicia? Muy buenos días, buenos días a todo el territorio nacional. Así como va en avance el dengue, también va en avance la criminalidad organizada. Diversos empresarios son víctimas de asfalto y robo. Y en menos de 12 días, una estación de grifos ubicada en la carretera Panamericana Norte, en el tramo de Huacho hacia Azupe. Ha sido víctima hasta en cuatro oportunidades, la misma modalidad, los mismos sujetos, la misma unidad móvil que viene desplazándose una banda delictiva que viene cometiendo una serie de atacos y que pone en sobra al empresariado y también a muchas personas. Bueno, en este caso está registrado en el kilómetro 293 de la carretera Panamericana Norte, sector de Azupe, donde una avis y osada banda criminal en estos 11 días ya han perpetrado cuatro asaltos en horas de la noche empleando esta unidad móvil para cometer sus pechorías. Y son estas mismas personas quienes han podido reconocer a estos delincuentes quienes más de una vez las han asaltado. Pero llama la atención que en este último asalto registrado en esta semana, los perros que cuidan a esta estación de grifos, como también a los trabajadores, hicieron ahuyentar a los fascinerosos. Solamente se llevaron la suma de 85 nuevos soles. Esta situación pone en sobra al empresariado que ahuyenta la inversión. Claro, claro está. Roger, precisamente estamos a doble ventana informativa y estamos viendo el accionar de estos delincuentes. Señor director, a ver si le ponemos a todo pantalla porque se ve que llegan, ya tenían muy bien medido el lugar, van en una motocicleta, están encapuchados. Y primero lo que hacen es prácticamente buscar entre las pertenencias de uno de los trabajadores, ¿verdad, Roger? Le roban algo de dinero y luego se vuelven a subir a su moto. Cuéntanos. Es así, no solamente hacen raqueteo como se le domina según la policía, sino que es un serio reglaje. Merodean la zona, apuntan el objetivo y luego perpetan el robo a mansalva. Estos fascinerosos actúan sin piedad, golpean a los trabajadores, a los griferos para luego despojarle de su celular, del dinero, de canguro. En esta oportunidad, en este último asalto, ustedes pueden apreciar las imágenes, cómo operan estos fascinerosos. Esta imagen que está ahora en estos momentos en pantalla es el otro asalto, el último, ¿no? Bajo la misma modalidad y se puede decir que hasta es la misma motocicleta. Entonces, estamos hablando de la misma banda que ha agarrado de cacerito, por decirlo de manera coloquial, a este grifo. Así es, es la misma banda que proviene de la localidad de Barranca, que opera a través de esta modalidad del raqueteo, el asalto al paso. Y que, por cierto, en estos últimos 11 días, 12 días ya, se han registrado cuatro asaltos. Cuatro veces en horas de la noche, aprovechando la oscuridad, la lejanía de las zonas. Además, estos sujetos, empuñando el arma, vienen asaltando a estas estaciones de grifo. No solamente a estas estaciones de grifo, sino también a transportistas, quienes se desplazan en la ruta Huacho-Supe-Barranca, como también a diversos negocios que han optado por cerrar en horas de la noche y no atender, como también estas otras estaciones de grifo, que también han sido víctimas de asalto bajo la misma modalidad talicia. Bien, Roger, muchísimas gracias por la información. De verdad que compartimos la preocupación de los comerciantes, empresarios de Huacho, que no tienen seguridad. Es increíble que son los mismos delincuentes. Cuatro veces asaltan el grifo en menos de dos semanas y la policía todavía no ha tomado acciones, por lo menos para poder identificarlos. Muchísimas gracias a Roger Lechina. Entonces, a nuestro corresponsal, un abrazo grande para ti, Roger, y para toda la población que nos sintoniza desde esta ciudad.